En el Foro Económico Mundial en Davos confluyen no solo líderes políticos o empresariales, la educación también tiene un espacio. David Garza, rector del TEC de Monterrey, una de las universidades privadas de México, conversó con nosotros sobre las tendencias que observa en este encuentro y cómo se inserta México en el complejo contexto internacional. Es la oportunidad de poder refrendar cuáles son esas oportunidades y retos que hay hacia el futuro. Yo diría Davos tiene que ver con si hablar del contexto actual, pero sobre todo una visión de futuro. Esos retos que estamos teniendo, qué alternativas de solución pueden tener hacia el futuro y con qué diferentes actores se puede dar. Tenemos que seguir construyendo más puentes las universidades, las instituciones de educación superior. Esos puentes entre nosotros mismos, entre instituciones educativas, por ejemplo, promover más intercambio de académicos, más intercambio de alumnos, porque digamos en este contexto de polarización y del mundo fragmentado se vuelve más relevante que los futuros líderes entiendan otras culturas, otras maneras de pensar y estos vemos que beneficia mucho esta movilidad internacional. ¿Qué tan tarde estamos, qué tan retrasados estamos cuando ya se habla de salir de la universidad y estamos en un mundo que ya cambió? Se vuelven muy importantes los programas cortos, programas que también llamamos no escolarizados o programas de aprendizaje a lo largo de la vida. Sí va a seguir siendo relevante e importante tener egresados de carreras profesionales de cuatro años, de posgrados, de doctorados. Eso va a seguir, va a seguir creciendo esa necesidad, pero no debemos de quedarnos solo con ese grupo en términos de educación y de capacitación y solo con ese modelo, ¿verdad? Entonces, sí, aquí es donde tenemos una oportunidad. Las universidades, en conjunto con el sector privado, y diría yo que el gobierno tiene también aquí un rol importante porque tiene que haber los incentivos adecuados para que se dé esto, en estos programas de capacitación y de educación cortos con otras modalidades y, claro, aprovechando también las nuevas tecnologías. ¿Qué tan enfilados estamos todos con claridad de que es para allá el camino? Vimos un discurso de la presidenta de la Comisión Europea donde una parte sí tocó el tema geopolítico, Ucrania, de una manera muy contundente, muy fuerte, pero luego se dedicó a hablar precisamente del tema de esta transición hacia esta economía verde y estas nuevas tecnologías y lo que va a representar en inversión. Y luego habló de que esa inversión no va a ser solo en la Unión Europea. Esa inversión va a ser también en otras regiones del mundo. Y me llamó la atención que mencionó 5 o 7 países, como ejemplo, con los que están tratando de identificar y de ver que mencionó México. Entonces yo te diría, a ver, yo creo que estamos en un momento en que tenemos que creérnosla, tenemos que aprovechar efectivamente que está este contexto y tenemos que alinear distintos sectores. Me invitaron aquí del Google Economic Forum, uno de sus directivos, para comentarnos del interés de que en México y particularmente en el estado de Nuevo León pueda existir un centro de manufactura avanzada del World Economic Forum. Y veían el rol del tecnológico de Monterrey como un rol importante para que se concrete esta oportunidad. Existen centros de estos alrededor del mundo y están viendo de nuevo esto que estás comentando, esto que se está viendo alrededor del mundo y dicen creemos que es una oportunidad importante porque es una oportunidad de llevar prácticas globales a nivel local y prácticas locales y dar esa visibilidad. Tiene que ver con temas de tecnología, tiene que ver con temas de talento, tiene que ver con temas de sustentabilidad. Ok. Y ya para cerrar, esta quizás es una pregunta algo incómoda, injusta, pero se la tengo que hacer. Excelencia académica. Y la excelencia académica en este momento está pasando por el escándalo de la tesis plagiada de una ministra que hace parte de la Corte o de la Suprema Corte de Justicia de México y los cuestionamientos y el riesgo reputacional para la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la casa de estudios más antigua de Latinoamérica. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido hasta ahora? La ministra sigue en su cargo, la SEP dice que no está facultada para atender o retirar el título, lo mismo que en la universidad, pero se habla menos de valores en un país de altísima impunidad y ustedes están educando a los mexicanos profesionales del futuro. Sin duda yo creo que es un tema muy, muy delicado en el cual mi expectativa es que efectivamente ante las evidencias, pues las personas implicadas tomen las decisiones acordes a la ética y a los valores que son más tradicionales y que son comunes y que no son cuestionables por nadie. La UNAM es una institución de gran prestigio, de una gran calidad académica y estoy seguro que va a encontrar la solución adecuada para ejercer y hacer ver que esa excelencia académica continúa presente. Sin duda es algo que tiene que haber una consecuencia, esa es mi opinión, tiene que haber una consecuencia y aquí lo importante es quién va a dar ese paso para esa consecuencia que tiene que haber. Gracias.